La melodía decadente del arpa tocada por Pandora. Esta vez usaremos ambas piernas para una ráfaga de 4,000 patadas. Tu vida depende de qué ganes. De mi mamí o mi mamá de mi mamí. Pues viene la batalla de la mente. ¡Bueno! Millones. Mi mamut supremo. Ey, oye. ¿Cómo sé que son intrusos? Se hará la voz para la vida. En 5, 4, 3, 2... Elon Musk His comments aún no. Laura. Suez armada ¿Qué te parece? Pensé que podría ser un engaño, pero no, no, ya no, solo, solo hay un problema. Me duele muchísimo y también sangra. ¿Qué sucede, Ion? ¿O sea que voy a estar toda mi vida en este cuerpo? Sí. Soy yo, Chucky. ¿Qué dices ahora? Nunca creí que resultaría. Pensé que estabas tomándome el pelo, pero no ahora. No ahora. Debería vivir el resto de mi vida en este cuerpo. ¡Es imposible! Tú me metiste en esto. ¡Acelera, demonios! Estaciónate. ¿Qué esperas? ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Dame el poder, te lo suplico! ¡Dame el poder, te lo suplico! No es el tamaño lo que importa, idiota. Es lo que haces con ello. Hola. ¿Cómo has estado? ¡Perfecto! Bueno, para decirte la verdad, he estado un poco desconectado. Bueno, pero lo primero que tenemos que hacer es sacarme de este cuerpo de una vez por todas, chiquita. ¿Qué? ¡No! ¡Nosotros no! ¡Nosotros no podemos ser sus padres! ¡No! ¡No! Carajo, como Barbies. Quieren darle una hoja lateada. Oye, te measte en los pantalones. No se le ha desarrollado. No te preocupes, hijo. Solo que eres un poco lento. Mis amigos me llaman Chucky. Tú lo estás. Tu mamá no te mencionó nada de mí. Soy un viejo amigo de la familia. Veinticinco años. Desde esa fecha, muchas familias han sido asesinadas. Los Berkley. Debemos incumbir en nuestros pasos. Suenas como Hannibal Lecter. ¡Adi B. Coop Dembala! ¡Dame el poder, te lo suplico! Un traidor, cierre la boca. Lo lamento, Andy. ¿Quieren cantar la canción de Buddy? ¡Vamos! Pero quiero cantar tu merecido. ¡Adiós!